Todo esto que uní a mí se ha vuelto multicolor Ya nunca podré olvidar esto entre tú y yo Al ver un día el cielo sin final Un suspiro se escapó y se fue junto a la brisa del mar Siempre viste dentro de mí y yo te vi en verdad Corríamos sin parar, sin soltar nuestro corazón Tu sonrisa en mí, al final quiero ver y sonrojarme Tú y yo en esta playa chapoteando sin control Mis pasos siguen a los tuyos hasta ir a donde vas tú Sabes que yo te perseguiré a un mundo lleno de luz Este bello corazón pronto renacerá Un reflejo lleno de color brillando sobre tu piel Una nueva sensación, creo que es amor Puedo ver en ti, en ese mirar, todos los sueños que hay allí Contigo soy yo misma y ya no voy a dudar, ¡sonreiré!